Bienvenidos queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárdenas en nuestra programación 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesucristo te ponemos en tus manos este hermoso día que nos das te consagramos nuestro trabajo, nuestra familia alabamos y bendecimos tu nombre Señor te pongo Señor en tu presencia todos nuestros pendientes, sueños, planes, ilusiones te pongo en especial a un primo mío que no encuentran te ponemos Señor a aquellos seres queridos que amamos y que necesitan de ti ya sea espiritualmente o saludablemente te ponemos a todos aquellos Señor que nos han encargado que oremos por ellos te pongo a mi sirenea María Eugenia y a todos aquellos Señor que necesitan de tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén pues bien mis queridos hermanos vamos a continuar con números capítulo 33 estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar guiados por Moisés y Aarón Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían etapa por etapa según se lo ordenaba el Señor estas son las etapas con sus puntos de partida los israelitas salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año al día siguiente de la celebración de Pascua salieron con gran poder a la vista de todos los egipcios mientras los egipcios estaban enterrando a todos sus hijos mayores pues el Señor los había hecho morir con lo cual había dictado sentencia contra sus dioses los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sukkot salieron de Sukkot y acamparon en Etam en los límites del desierto salieron de Etam dieron la vuelta hacia Pi-Airot que está al oriente de Balsefón y acamparon frente a Migdol salieron de Pi-Airot cruzaron el mar y llegaron al desierto caminaron tres días por el desierto de Etam y acamparon en Mará salieron de Mará y llegaron a Elim donde había doce manantiales y setenta palmeras y acamparon allí salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto Sin salieron del desierto Sin y acamparon en Dofka salieron de Dofka y acamparon en Aluz salieron de Aluz y acamparon en Refidín donde la gente no tenía agua para beber salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataabá salieron de Kibrot Ataabá y acamparon en Acerot salieron de Acerot y acamparon en Ritmá salieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez salieron de Rimón Pérez y acamparon en Livná salieron de Livná y acamparon en Rezá salieron de Rezá y acamparon en Keelatá salieron de Keelatá y acamparon en el monte Zepher salieron del monte Zepher y acamparon en Aradá salieron de Aradá y acamparon en Maquelot Salieron de Maquelot y acamparon en Tahad Salieron de Tahad y acamparon en Tera Salieron de Tera y acamparon en Mitka Salieron de Mitka y acamparon en Asmoná Salieron de Asmoná y acamparon en Moserot Salieron de Moserot y acamparon en Bene Hakan Salieron de Bene Hakan y acamparon en Or de Gidgad Salieron de Or de Gidgad y acamparon en Hobbata Salieron de Jobbata y acamparon en Abroná Salieron de Abroná y acamparon en Esión-Queber Salieron de Esión-Queber y acamparon en el desierto de Sin Es decir, en Cadés Salieron de Cadés y acamparon en el monte Or En la frontera de Conedón Por orden del Señor El sacerdote Aarón subió al monte Or Y allí murió el día primero del mes quinto del año 40 Contando a partir de la fecha en que los israelitas salieron de Egipto Cuando Aarón murió en el monte Or tenía 123 años El rey cananeo de Arad que vivía en el Negev de Canán Se enteró de la llegada de los israelitas Salieron del monte Or y acamparon en Salmoná Salieron de Salmoná y acamparon en Punón Salieron de Punón y acamparon en Obot Salieron de Obot y acamparon en Lie-Abarim En la frontera con Moab Salieron de Lie-Abarim y acamparon en Divón-Gath Salieron de Divón-Gath y acamparon en Almón-Diblataim Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en el monte de Abarim Al oriente del Nebo Salieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab Junto al Jordán frente a Jericó El campamento junto al Jordán se extendía desde Beth-Hesí-Mod hasta Abel-Sitim En las llanuras de Moab En las llanuras de Moab junto al río Jordán frente a Jericó El Señor se dirigió a Moisés y le dijo Dí a los israelitas lo siguiente Cuando ustedes crucen el Jordán y entren en el país de Canán Expulsen a todos los habitantes del país Destruyan todas sus estatuas de piedra y de metal fundido Y echen abajo todos los lugares de culto que tienen en las colinas Conquisten el país y establezcanse en él Porque yo se lo entrego a ustedes para que lo ocupen Pero deberán repartirlo por suertes entre los clanes de todas las tribus A los clanes numerosos se les dará un territorio grande Y a los pequeños un territorio pequeño Cada clan recibirá lo que la suerte les señale Y si ustedes no expulsan a los habitantes del país Los que se queden ahí los molestarán como una astilla en el ojo Y como espina en el cuerpo Cuando ustedes se instalen en el país Entonces yo haré con ustedes lo que pensaba hacer con ellos Números capítulo 34 El Señor se dirigió a Moisés y le dijo Da las siguientes instrucciones a los israelitas Pronto van a entrar ustedes en el país de Canán Este es el país que será propiedad de ustedes Y estos serán sus límites La frontera del sur limitará con el desierto de Sin, territorio de Edom Partiendo del este La frontera comenzará En el extremo del sur del Mar Muerto Seguirá hacia el sur Hasta la cuesta de Acabrim Pasará por Sin y llegará hasta Cadez Barnea Luego guiará por Asar Hasta Asmón Y de Asmón seguirá Hasta el arroyo de la... Que limita con Egipto y terminará en el Mar Mediterráneo La frontera oeste limitará con la costa del Mar Mediterráneo Para la frontera norte Tracen una línea desde el Mar Mediterráneo hasta el Monte Or Y desde el Monte Or hasta la entrada de Amat Y luego hasta Cedad Desde Cedad Esta frontera norte seguirá hasta Cifrón Y terminará en Asar-Enán Para la frontera oriental Tracen una línea desde Asar-Enán hasta Cefán Y desde Cefán a Ribla Al oriente de Anín De ahí La frontera bajará por el lado oriental del lago Keneret Y seguirá por el río Jordán Hasta terminar en el Mar Muerto Estas fronteras serán los límites del país de ustedes Moisés dio las siguientes instrucciones a los israelitas Este es el país que ustedes se van a repartir por suertes Es el país que el Señor ha ordenado Que se dé a las nueve tribus y media que quedan Puesto que dos tribus y media Es decir, la tribu de Rubén y de Gad Y la media tribu de Manasés Ya recibieron por familias el territorio que les pertenecía Al oriente del Jordán frente a Jerico El Señor se dirigió a Moisés y le dijo Los que van a repartir la tierra entre ustedes Son el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun Pero llamen además a un jefe por cada tribu Para repartir la tierra Los nombres a quienes deben llamar son los siguientes Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefunet Por la de Simeón, Samuel, hijo de Amiud Por la de Benjamín, Elidad, hijo de Quilzon Por la de Dan, el jefe Buki, hijo del Jogli Por las tribus de los hijos de José, el jefe Janiel, hijo de Efod Por la de Manasés Y el jefe Kemuel, hijo de Sifat Siftán Por la de Efraín Por la tribu de Sabulón, el jefe Elifán, hijo de Parnac Por la de Isaacar, el jefe Patiel, hijo de Asán Por la de Acer, el jefe Ayud, hijo de Zelomí Por la de Neftalí, el jefe Padael, hijo de Amiud A estos encargó el Señor repartir el país de Canaán entre los israelitas Números capítulo 35 El Señor se dirigió a Moisés en las llanuras de Moab Junto al Jordán frente a Jericó y les dijo Ordena a los israelitas que del territorio que les corresponde Den a los levitas ciudades para que vivan Y que les den también los campos de pastoreo que rodean las ciudades Los levitas vivirán en esas ciudades Y en los campos tendrán su ganado y demás animales Los campos de pastoreo que deben darles se extenderán alrededor de la ciudad 450 metros hacia afuera de la muralla Todo el terreno formará un cuadrado de 900 metros por lado Es decir, que midirá lo mismo por el este y por el oeste Por el norte y por el sur La ciudad quedará en medio con los campos de pastoreo alrededor De las ciudades que les den a los levitas Seis serán ciudades de refugio donde pueden buscar protección La persona que haya matado a alguien Aparte de esas seis ciudades les darán a ustedes otras 42 en total Deben dar a los levitas 48 ciudades con sus campos de pastoreo Cuando del territorio propio de los israelitas den a las ciudades para los levitas Cada tribu deberá dar en proporción a lo que le haya tocado De los territorios más grandes se tomarán más ciudades Y de los más pequeños menos ciudades El señor se dirigió a Moisés y le dijo Dí a los israelitas lo siguiente Cuando ustedes crucen el río Jordán para entrar a Canán Deberán escoger algunas ciudades como ciudades de refugio Donde pueda buscar refugio la persona que sin intención haya matado a otra Ahí quedará salvo del pariente del muerto que quiera vengarlo Y no morirá hasta que se haya presentado ante el pueblo para ser juzgado De las ciudades dadas Seis serán para refugio Y tres al oriente del Jordán Y tres en Canán Estas seis ciudades serán ciudades de refugio Tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivan O estén de paso entre ustedes Ahí podrán refugiarse todo el que sin intención haya matado a otra persona Si alguien quiere a otro con uno Si alguien hiere a otro con un objeto de hierro Y el hierro y el herido muere Se trata de un asesinato Y el asesinado El asesino será condenado a muerte Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte Y el golpeado muere Se trata de un asesinato Y el asesino será condenado a muerte Si alguien golpea a otro con un palo que pueda causar la muerte Y el golpeado muere Se trata de un asesinato Y el asesino deberá ser condenado a muerte El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentra si alguien empuja a otro por odio o si le lanza alguna cosa con malas intenciones o si por enemistad lo golpea con las manos y el otro muere el culpable será condenado a muerte porque es un asesino el pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre pero si alguien empuja a otro accidentalmente no por enemistad o si le lanza alguna cosa sin mala intención o sin fijarse lanza una piedra que pueda causar la muerte y la piedra le cae encima y lo mata no siendo ellos enemigos ni queriendo hacerle daño entonces el señor actuará como juez entre lo que causó la muerte y el pariente que quiera vengar la víctima según estas reglas el pueblo deberá proteger de la venganza del pariente al que causó la muerte y deberá ser que vuelva a la ciudad de refugio donde había buscado refugio el que mató deberá quedarse ahí hasta que muera el sumo sacerdote debidamente consagrado pero si sale del territorio de la ciudad de refugio el pariente de la víctima no cometerá ningún crimen si lo encuentra fuera y lo mata el que mató deberá quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote después podrá ver a su tierra estas disposiciones serán para ustedes una ley que pasará de padres a hijos donde quiera que ustedes vivan sólo por el testimonio de varios testigos podrán ser condenado a muerte un asesino un solo testigo no basta para condenar a muerte a nadie no se podrá aceptar dinero como rescate por la vida de un asesino asesino condenado a muerte ese hombre deberá morir no se podrá aceptar dinero por permitir que un asesino que haya buscado refugio en una de las ciudades señaladas pueda regresar a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote no profanen con asesinatos el país en que vayan a vivir pues el asesino el asesinato profana el país y no hay más rescate para un asesinato que la muerte del que lo cometió no profanen la tierra en que vayan a vivir y en la que yo también viviré pues yo soy el señor vivo entre los israelitas números capítulo 36 los jefes de familias de los clanes de galat descendientes directos de maquir manasés y josé fueron a ver a moisés y a los jefes de las familias israelitas y les dijeron el señor ordenó que tú moisés repartieras por suertes entre los israelitas al territorio que le ha de tocar a cada uno y también te ordenó que la parte de que correspondía a selohad que era de nuestra familia se la dieras a sus hijas pero si ellas se casan con hombres de otras tribus israelitas la tierra que les tocó a ellas dejará de ser de pertenecer a nuestra tribu y para pasar a ser de la tribu de aquellos con quienes ellos se casen así se nos irán quitando parte de lo que nos tocó en suerte luego cuando llegue el año de la liberación en israel la tierra de ellas pasará a ser definitivamente de aquella otra tribu y dejará de pertenecer a la nuestra entonces moisés según las instrucciones que le dio el señor ordenó lo siguiente a los israelitas los hombres de las tribus de josé tienen razón el señor permitirá que las hijas de selohad se casen con quien quieran con tal de que sea alguien de un clan de la tribu a la que ellas pertenecen por parte de padre la tierra que que a cada uno en israel le ha tocado no debe pasar de una tribu a otra todo israelita debe conservar su herencia en su propia tribu si una mujer de cualquier tribu hereda tierras deberá casarse con un hombre de un clan de su misma tribu así cada israelita conservará la herencia la herencia recibida de sus padres ninguna herencia debe de pasar de una tribu a otra cada tribu de israel debe conservar el territorio que le tocó entonces malá tirzá ogla milca y noa hijas de selofad hicieron lo que el señor le había ordenado a moisés y se casaron con hijos de sus tíos paternos que eran descendientes de manasés hijo de josé así su herencia quedó dentro de la tribu a la que le pertenecía su padre estas fueron las órdenes y normas que el señor le dio a los israelitas por medio de moisés en las llanuras de moab junto al jordán frente a jerico palabra de dios pues bien queridos hermanos terminamos otro libro números a me da gusto que sigan con nosotros en este programa y dio con nosotros porque estés de todos de verdad este les deseo a todo corazón que se estén gozando que perdonen mis errores y sin perfecciones a veces tartamudeo una palabra se me come o la cambio pero estamos aquí luchando por ser mejores católicos mejores siervos del señor por profundizar las sagradas escrituras de verdad que me da mucho gusto saber los que están perseverando me gustaría saber que ustedes cómo les está yendo cómo les está gustando este programa que podemos cambiar de verdad que les mando un fuerte abrazo y espero sus comentarios y para mí primero dios mañana continuamos con josué dios me los bendiga mis queridos hermanos y de todo corazón tengan un bendecido día y